Gracias. Ahí está, 079939, primer piso, busca. Ahí está, 0799, 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 primer piso, busca. Señores, un favor. Fíjense bien en qué mesa voten, por favor. Fíjense bien en qué mesa voten. Fíjense bien en qué mesa voten. Ya dice, este es el número 40. Ya no está buscando ya. El 40 ya no está buscando ya. Y acá está el número de mesa. El número de mesa me da más, pues no son ciegos. No está buscando ya. No está buscando ya. No está buscando ya. La puerta de ingreso al 21008. Siendo ya el mediodía. Así es, ¿verdad? No está buscando ya en qué mesa votan que yo. No está buscando ya en qué mesa aprobada. que tiene que estar presente miembros de mesa no han llegado por eso que todavía hay en este centro de acopio todas las ánforas y todo lo que se requiere para las votaciones que todavía no han llegado a recogerla ojalá que en el transcurso de estos minutos puedan venir rápidamente los miembros de mesa porque si no no ¡Que lo saquen! ¡Que lo saquen! ¡Que lo saquen! ¡Que lo saquen! ¡Que lo saquen!